Quiero que esa pelota ingrese al centro de centro para Lisandro! ¡Gol! 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 ¡De Rol! ¡De la Academia! ¡Escuchá a la gente! ¡Lisandro! ¡Lisandro! ¡De la centro! ¡Buscando en la cabeza! ¡El capitano! ¡Lisandro López! ¡El de Rafael Obligado! ¡Provincia de Buenos Aires! ¡Para el primero de la Academia! ¡Gol del capitán! ¡Gol del capitán! ¡Lo grita Lichalópez! ¡Con mucha alegría! ¡Gol del capitán! ¡Que reciba puntero de esta Superliga! ¡Se tiene que dar el título que busca Lisandro! ¡Atención de recrearse! ¡Gol del capitán! ¡Atención de recrearse!